Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir. Dura, 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 más arriba porque tú te ves bien, dura, más grandita que fuiste en inglés, dura, mira cómo brilla mi piel, dura, si ven a mí me lo ponen bien, dura, yo te doy un medio de dieta, dura, 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 tú eres la máquina, la máquina del baile, si no llega nadie vuelve para mi brazo, dale, este perfume se siente en el aire, esto con Valentina, tú me espeló Buenos Aires. Esta poderosa, media catalosa, habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa, si fue el delito eso de que estás hermosa, te arresto en mi cama y me pongo las esposas, tienes el tope, tope, tope.